Carolina, trátame bien o al final me tendré que comer Hablo de sol, la niña de mis ojos en una colección Nada fue un error Ya hay que ser cateto, poner el alma en el ruedo No importa lo que se tenga pa' que sepas que te quiero como un buen ¿Quién está? Ya está en el ruido, no lo va a guiar Si tengo un control ya no para de levantar a la Amigos, en la calle pasamos Este llanto, ahora soy una chica Y no hay aquí que no escribe una vez Y no hay aquí que se quince como No, 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 no No te atreves a volver No, 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 no Después me he dicho a cometir el fuego Y tus mentiras vio caer Y no es verdad que te olvidé No, 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 no